Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy va a ser el inicio de una nueva sesión de temas que voy a estar compartiendo con ustedes. Todo surge a raíz de uno de mis videos que se titula ¿Cómo lucir 10 años más joven sin cirugía? Ese video ha tenido muy buena aceptación y pues han hecho muchas preguntas, inquietudes y decidí entonces ampliar el tema. O sea, antes era un solo video y en menos de 10 minutos tratar varios temas importantes como por ejemplo qué colores usar o qué no, en el cabello, tips de maquillaje. Pero entonces ahora voy a hacer una, como dije, una nueva sesión de video donde voy a estar tratando esos temas en específico. Porque generalmente cuando ya pasamos los 40 años empezamos a pensar que ya no podemos vestirnos de una manera o ya no podemos usar ciertos colores o ya empezamos a pensar como las abuelitas. De hecho yo soy una abuela afortunada, feliz, dichosa. Y no por eso voy a empezar a vestirme como yo decía en ese video, nombraba evitar los colores grises, terracotas, marrones, beige. Porque van a hacer que buscamos mayores y la idea es lo contrario. Es usar colores que nos hagan lucir más frescas, juveniles, alegres, con ganas de vivir, saludables. Esa es la idea. Pero también tomando en cuenta nuestra edad, podemos vestirnos con algunas ropas de nuestras hijas, pero no como nuestras hijas. Mientras ellas pueden usar minifaldas y se ven lindas, ya nosotras, las que pasamos de 40, ya por muy bello que tengamos nuestro cuerpo, ya debemos de evitar ese tipo de atuendo. Ok, porque ya eso sería un tema como que más profundo, pero esa es la idea en general con respecto a esa sesión de nuevo video que voy a estar compartiendo con ustedes. También quiero compartir, últimamente he venido obteniendo mi ropa a través de páginas online por varias razones. Antes iba hasta los centros comerciales y no me rendía el tiempo, no me rendía el dinero. Y obviamente eso tiene sus razones de ser, porque es más costoso en los centros comerciales que comprar a través de internet. Quizás muchos de ustedes tengan sus dudas precisamente en comprar en internet. Así la tenía yo, pero poco a poco fui, digamos, comprando y fui tomando más seguridad. Hay tiendas que les voy a estar recomendando y que me han resultado, sobre todo, que tienen las 3B. Bueno, bonito y barato. Hoy les voy a hablar, ya en esta nueva sección que voy a estar compartiendo con ustedes. De hecho, en el canal hay un playlist que se llama, se titula, ¿Cómo lucir 10 años más joven sin cirugía? Y ahí voy a estar compartiendo con ustedes los videos para que puedan verlos todos juntos con respecto a salud, a dietas, a cabellos, a maquillaje y a todas estas nuevas secciones de moda que voy a estar compartiendo con ustedes. Bueno, esta tienda se llama David Deals, es espectacular, tienen las 3B, bueno, bonito y barato. Y venden desde maxi dress, vestidos de coctel, vestidos, por ejemplo, los vestidos del 2013. En cuanto a zapatos, por ejemplo, sandalias o zapatos altos o flats, por ejemplo, como estos, que más adelante se los voy a mostrar mejor. Y venden carteras, de verdad que ahí puedes sacar un outfit completo y súper chévere. Bueno, les quiero mostrar algo que se ha convertido en mi favorito de verano y de verdad que me encanta. Y sé que esto además que es un básico, le voy a sacar mucho provecho en una falda pantalón. Y voy a poderla combinar con muchas cosas, con franelas, con camisas, con zapatos altos, con zapatos bajitos. Lo que me gusta es que luce como una falda pequeña, ¿verdad? Tiene estos detalles preciosos en chifón, pero es un short. Entonces lo que lo hace primero más cómodo para nosotras, luce corto, pero no es tan corto. O sea, no es una mini falda, como les nombraba al principio del video. Y como dije, es muy fresca para verano, súper chévere. Y a la vez, viste, fíjense, espero que se puedan apreciar los detalles. En la parte de adelante tiene unas capas, en esta parte de adelante tiene un detalle, un lazo. Que lo que más me gusta es que se quita y se pone, según cómo lo quieran usar. En la parte de atrás tiene unos, luce como si fuesen unos bolsillos, pero no son bolsillos, ¿ok? Son bolsillos falsos. También les quiero mostrar, por ejemplo, franela. Esta franela creo que costó 7 dólares. O menos de 7 dólares. Muy, muy económica. Es una buena tela, algodón. Y me gustó mucho, vamos a decir, el diseño, que es sencillo, pero es bonito. Y dice, always smile. Con el detalle que tiene aquí, a pesar que tiene los colores grises, blancos y negros, que era de los que yo le decía, evitemos esos colores. Pero tiene ese toque en fucsia, lo que le da ese toque alegre a la franela. Y fíjense que si la combino, por decir algo, para darles una idea. Si la combino con la minifalda, se ve chévere. Minifalda no, perdón. Falda pantalón. Se ve de lo más chévere. ¿Ok? Y es anchita. Con esto, miren, podemos ir al supermercado, hacer compras, diligencias. Vamos a estar frescas, vamos a estar bien vestidas y sumamente económico, que es la idea. Bueno, bonito y barato. Quizás muchos de ustedes se intimidan cuando dicen, cuando, al momento de comprar colores fuertes, colores cítricos. Les doy un dato. En todas las temporadas de verano, en todas, generalmente, y estoy casi segura que en todas, Los colores cítricos son tendencia. Porque precisamente eso tiene que ver ya con el verano, los colores fuertes. El color amarillo, el verde, el naranja. Y lo verán no solamente en ropa, sino también en cosmético. En esmaltes de uñas. Entonces, todo para verano, la tendencia son los colores neón. Entonces, yo nunca había tenido un vestido en color neón. Pero me atreví a obtener este que me parece muy bello porque es muy femenino por el detalle que tiene del cuello. Es muy, muy lindo. Y es, como decir, es muy fresco. También es de chifón. En la parte de adelante viene más corto. Viene con un fondo, lo cual hace que no se nos vayan a ver los picones. Y en la parte de atrás es más largo. Este vestido, como digo, yo también lo consideraría como, no es básico, pero sí es bueno tenerlo. Bien sea para una fiesta que tengamos en la playa, que nos vayamos de vacaciones y queremos lucir bien sexy, llamativa. Este tipo de color. Si eres morena, trigueña, vas a resaltar muchísimo tu color y te vas a ver hermosa. Pero también si eres blanca, yo no sé por qué, pero estos colores tienden a que a las blancas se vean como bronceadas. Espero estarme explicando. Entonces, por ejemplo, este vestido con unas sandalias negras altas, bellísimo. Muy, muy lindo. Ok. Este también, este vestido, no me acuerdo cuánto costó, pero fue sumamente accesible y súper chévere. Bueno, otra cosa que quiero compartir con ustedes es estas flats. En la sección de zapatos, ellos también tienen, como les dije, las sandalias, los zapatos altos, los flats, que tienen de verdad zapatos muy, muy bonitos. Estos me gustaron mucho porque también los considero un básico, son negros y tienen en la parte de adelante este detalle en dorado, lo que lo hace ver más elegante. Entonces, lo puedo usar durante el día y durante la noche, aunque en la noche yo tiendo a usar más zapatos altos. Pero durante el día me gusta usar más zapatos cómodos porque si voy al supermercado, si voy a hacer diligencia, quiero estar más cómoda. Ok. Poder caminar con más facilidad. Y por ejemplo, fíjense, esta franela, la que les nombré, la que les mencioné, les mostré, con estos zapatos y esta minifalda. Yo les sigo diciendo minifalda. Esta falda pantalón se ve súper chévere. Ok. Otra cosa que también me pareció un básico y lo tenían en la tienda, en online. Estos, estas sandalias que son beige, pero a la vez son altas, pero a la vez son cómodas. Entonces, es otro básico que sería bueno tenerlo en nuestro closet. Podemos usarlo con jeans, podemos usarlo con faldas, podemos usarlo con bermuda. Esto es, como les digo, es cómodo, sale a muy buen precio y es un básico. Algo que le vamos a sacar mucho, mucho provecho a nuestros atuendos. Porque esa es la idea. Comprar algo que, combinarlo con otros accesorios, cambia totalmente. Y esa es también la idea de esta nueva sección. Así que, bueno, te voy a dejar aquí abajo el link de esta tienda. Que, como digo, tiene las 3B. Bueno, bonito y barato. Que voy a estar entonces compartiendo con ustedes muchas tiendas que he descubierto y que venden ropa preciosa. Y, como les digo, es mucho más rápido comprar por internet porque sale más económico. Podemos informarnos de las ofertas cuando ellas tienen a veces ofertas de 15 o 20% o 50%. Nos llega nuestro correo y, pum, ya tomamos ventaja a eso. Y también podemos comparar entre las tiendas. Y, en fin, podemos hacer como nuestra propia tiendita dentro de estas tiendas online. Así que, bueno, chicas, espero que me apoyen en este nuevo proyecto que tengo para todas ustedes. Para todas esas que pasamos de los 40 años. Y, como decir, 10 años más joven, sin cirugía, radiante, fresca, con ganas de vivir. Y, bueno, sobre todo para nosotras mismas y para nuestras familias. Que digan, wow, te ves muy chévere. Entonces, bueno, si tienes una tía, una prima, una mamá, una hermana que ya tiene 35 años o más y que tú ves que ya no se está vistiendo como debería. Recomiéndale el canal porque voy a entonces compartir con ustedes. Espero que cada semana un video. Pero si va muy bien y realmente a ustedes les gusta, voy a estar haciendo dos videos semanales. Así que, comparte este video para que entonces más chicas, más mujeres se enteren. Y, bueno, compartamos muchos tips porque ustedes también van a estar compartiendo conmigo. Así que, nos vemos para el próximo video. Chao.